El presidente expresó nuevamente ante diferentes gremios que los protestantes deben levantar el bloqueo para llegar a un acuerdo. El primer escenario en el que el presidente Iván Duque se refirió a los bloqueos en el Cauca fue durante la instalación de la macrorrueda de negocios. Para el mandatario llegó la hora de dar el debate sobre los deberes y derechos de cara al paro indígena. Queremos llegar a un acuerdo, pero quiero reiterar que el primer paso para que el país vea esa genuina vocación para llegar a un acuerdo fehaciente es levantar las vías de hecho, y yo he dicho que sin vías de hecho allá estará el presidente, dijo el presidente de Colombia. Después, ante el gremio floricultor, dijo que las vías de hecho no se pueden tolerar, hemos obrado con prudencia, porque no queremos bajo ninguna circunstancia generar una confrontación que deje heridos y que se preste además para ser manipulada políticamente, señaló el mandatario. Y frente a miembros de la Cámara Colombo-Americana, Duque dijo que espera que pronto se llegue a un acuerdo entre las partes, yo he sido muy claro aquí, por las buenas en el camino de la legalidad el país tiene que ser capaz de labrar su futuro, agregó el jefe de Estado. El mandatario señaló que el gobierno no tiene el presupuesto para cumplirles las expectativas a los indígenas en materia de tierras, que incluso el Consejo Regional Indígena del Cauca tiene tierras que equivalen a dos veces Bogotá. ¡Ve a ti!